Cuando cruces esa puerta, algo en mi se morirá, algo en mi se quedará, persiguiéndote en las sombras. Se romperán esos sueños, que a tu lado yo forjé, y en el vacío del silencio, solo te recordaré. Cómo detener el tiempo, los buenos momentos que nos inventamos, cómo pedirle al amor, que te quedes junto a mí. Si no te has ido, ya me haces falta, si no te has ido y te empiezo a extrañar, hoy me dices que te vas, y yo me estoy muriendo, por tenerte entre mis brazos. Por ser de cariño hoy, me dices que te vas, y me duele tu adiós, siento que se me oculta el sol, porque te pierdo en la corriente. Hoy me dices que te vas, y no puedo comprender, cómo y cuándo te perdí. Cuando cruces esa puerta, solo tendré tu recuerdo, para poder sobrevivir, con mi ilusión a ras de suelo. Me imagino en la penumbra, con la fragancia de tu ayer, con mil preguntas sin respuestas, con una herida en mi querer. Cómo detener el tiempo, los buenos momentos que nos inventamos, cómo pedirle al amor, que te quedes junto a mí. Si no te has ido, ya me haces falta, si no te has ido y te empiezo a extrañar, hoy me dices que te vas, y yo me estoy muriendo. Por tenerte entre mis brazos, con un salmo de cariño hoy, me dices que te vas, y me duele tu adiós, siento que se me oculta el sol, porque te pierdo en la corriente. Hoy me dices que te vas, y no puedo comprender, por qué diablos te perdí. Hoy me dices que te vas, no sé por qué te perdí. Fue fácil para ti olvidarme, tan difícil para mí dejarte ir. Hoy me dices que te vas, no sé por qué te perdí. Si es que hasta te compras cien cada detalle, para verte sonreír. Hoy me dices que te vas, no sé por qué te perdí. Cuando cruces esa puerta, solo tendré tu recuerdo. Hoy me dices que te vas, no sé por qué te perdí. Nunca te fallé, nunca te engañé, nunca te mentí, hoy te quiero decir cómo puede ser. Hoy me dices que te vas, no sé por qué te perdí. No encuentro donde fallé, si yo vivo para ti. Hoy me dices que te vas, no sé por qué te perdí. Y me pregunto a cada momento, por qué diablos te he perdido.